Hola, bienvenidos a mi canal. En el día de hoy les voy a mostrar cómo hacer un esferoscopio. Vamos a necesitar estas bolitas de foam, vamos a necesitar estos palillos de madera que se usan para brochetas. Necesitamos también los palillos más gruesos. Necesitamos pega E6000, pega de pistola, brillo que es opcional y necesitamos también pega para escuela, además de pintura en spray. Vamos a comenzar con nuestra bolita y vamos a comenzar a colocar nuestros palillos sin tomar el centro abajo, que es donde vamos a estar poniendo nuestra varilla. Vamos a colocar primero nuestra varilla. Voy a tomar una de estas, la más gruesa. Voy a tomar esta que es un poco más gruesa. Mucho cuidado, vamos a presionarla para hacer nuestro hueco. Luego vamos a colocar pega caliente. Vamos a colocar nuestra pega caliente y luego vamos a colocar nuestra varilla. La vamos a sostener un poco para que pegue y vamos a seguirla presionando un poco más. Ya que esté pegada, vamos a proceder a colocar nuestras farillitos más pequeñas. Vamos a proceder a pegar así, de esta manera. Marcamos. Pega. Primero arriba, mucho cuidado, lo ponemos y así vamos a seguir hasta que marquemos todo el lado. Ok, ya que tenemos nuestras varillitas todas puestas, ahora vamos a pasar a remover todos los hilos de pera para limpiar nuestro trabajo para proceder a pintarlo. Vamos a pintar tanto esto como nuestra base, que se las voy a mostrar ahora. Vamos a utilizar pintura en spray para pintarla. Esta es nuestra base donde vamos a colocar nuestra espera. Ahora vamos a proceder a ponerle brillo en el centro. Vamos a necesitar cubrir nuestra superficie con papel blanco para poder recoger ese brillo que nos sobre. Vamos a comenzar a colocarle pega en el centro con mucho cuidado y con nuestro pincel vamos a empezar a regarla en el centro. Ahora sacudimos el exceso de brillo y vamos a proceder a colocarle brillo en las puntitas. Ahora sacudimos el exceso de brillo y vamos a proceder a colocarle brillo en las puntitas. Para eso vamos a tomar nuestra pistola de pega y vamos a colocarle un puntito de pega en la punta de nuestro palito y luego lo vamos a poner en donde tenemos nuestro brillo sobrante. Luego removemos la punta de pega y luego tenemos algo así. Así vamos a hacer por todas las puntas. Así vamos a hacer por todas las puntas. Y así nos queda nuestra espera espobio. Ahora vamos a montarla en su base. Recogemos esto con mucho cuidado porque ahorita vamos a recoger ese brillo que nos ha quedado. Lo movemos hacia acá. Y ahora vamos a tomar nuestra base para montar nuestra espera. La vamos a montar en el centro. Vamos a necesitar colocar bastante pegamento en nuestra base. Y luego colocamos nuestra espera. Y con un dedo húmedo colocamos nuestra pega cercana al pavío. Ahora esperamos a que se nos seque un poco la pega para poderlo soltar. Podemos asegurar nuestra espera con más pegamento alrededor. Esto se puede cubrir con brillo o se puede cubrir con algunas escarchas o algunas piedras. Nuevamente con un dedo húmedo presionamos la pega. Recordemos que mientras más pega, más tiempo se tarda en secar. Ahora lo dejamos secar y luego les muestro como nos ha quedado. Y así nos ha quedado nuestra espera escobio. Recuerden si les gustó darle like, si les encantó suscribirse para que sigan viendo material como este. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!